Mándame el diario del otoño, ahora sale suena el diario del otoño. ¿Tienes contacto en el diario? Ya tengo un parcero en toda parte de mí. Un parcero que hoy sale la nota de ayer. ¿Para otra gente? ¿De verdad bajarte y no sabe que no es cierto que esta gente? ¿Por qué es el plantón, por qué es el plantón? Porque no hay agua. Porque se confesca en el río. ¿Para otra gente? ¿Es el río? ¡Gracias! 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 ¡En Mayagua y eso... ¡No se dice que va a grabar! ¡Pero el toño! ¡No hay muerto! ¡Es el río! 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 ¡Es el río!